En otras noticias, 136 personas que hacen parte del grupo de atención prehospitalaria en Medellín, que reclaman mejores condiciones salariales, esperan que con estos nuevos contratos mejore su situación prestacional y evitar así, según Metro Salud, una parálisis en el servicio. Jorge Zuluaga, usted nos amplía los detalles de este tema. Adelante. Buenas tardes. Para firmar los nuevos contratos que incluyen mejoras prestacionales como vacaciones y primas. Según Metro Salud, la mayoría de los 125 técnicos en atención prehospitalaria, 7 médicos y 4 auxiliares de enfermería que actualmente hacen parte del programa, ya firmaron sus nuevos contratos con mejoras prestacionales. Con lo que se espera, la atención a incidentes viales no se vea afectada en Medellín. Con el mismo recurso, un poquito más todavía, se les entregará, pero con una contratación distinta, con un sindicato de gremio, donde tendrán todas sus prestaciones garantizadas ahí. No van a recibir menos. Insisto, en muchos casos es un poquito más, pero distribuido donde tendrán su prima, sus vacaciones, sus dominicales, nocturnos, festivos discriminados en esa nueva forma de pago. Los APH, que terminan su contrato por prestación de servicios este 31 de enero, insistieron por medio de un comunicado que sus condiciones contractuales deben ser iguales a los de los que están vinculados al municipio. Vinculación laboral directa al municipio de Medellín con igualdad de condiciones salariales, provisional con Secretaría de Salud, hasta no llegar a un acuerdo mutuo, continuar con orden de prestación de servicio, teniendo en cuenta el aumento del salario estipulado para el año 2020. Los técnicos ya han adelantado reuniones con la administración municipal para tratar de darle celeridad al tema, que pondría en vilo el servicio de ambulancias en la ciudad. Metro Salud espera que con la nueva contratación, la atención de incidentes viales no se vea afectada. ¿Qué esperaría uno que se garantice el servicio? Ahora puede ser que pasen cosas fuera del contrato, que después de tener un contrato no hagas la acción, pero trataremos de resolver ese problema también. 136 personas componen el grupo de atención prehospitalaria de Medellín. Metro Salud espera que con la firma de estos nuevos contratos, las atenciones de los accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín no se vean minimizadas y que por el contrario se le preste un buen servicio a la comunidad en caso tal de tener un accidente. Sin embargo, los miembros, los integrantes de este grupo de APH de la ciudad de Medellín siguen pidiendo un mejoramiento en su salario. Lo que pasa en Medellín se ve primero en Telemedellín.